En sí va a estar el parque cerrado, nada más para 80 personas que son como los más fan 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 Obviamente entre ellos estoy yo ¡Se nos va el 3! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevjo, como ustedes prefieran llamarme Y sinceramente no pensé que les iba a traer un vlog tan rápido Pero de repente surgió la oportunidad de viajar Y no viajar a cualquier lado, sino viajar y escuchen bien a The Wizarding World of Harry Potter Todavía lo estoy asimilando, fue Universal que me contactó, o sea el parque mismo me contactó a mí Me dijo, che Kevin, ¿querés venirte a hacer algunas actividades? No sé qué, y yo Bueno, y tampoco es que fui en cualquier fecha, sino que fue el 1 de septiembre Que es el día de Back to Hogwarts, el día de vuelta a clases Es por eso que en este video van a ver cómo sería la vida de un estudiante de Hogwarts Yendo al Callejón Diagon, comprarse la varita, la túnica, ir a la plataforma 9 y 3 cuartos Como ven acá, tomarse el tren, hacer todo Me acompañó Julieta, por si se preguntan quién es la chica que está todo el tiempo conmigo Es una amiga mía de la secundaria de toda la vida Así que bueno, les voy a dejar hablar y que empiece este día como estudiante de Hogwarts Mañana tarde y noche escucho tus videos, ya estoy en toquina de videos Punto número 1, hace un calor que no te podés imaginar Estamos chivando, pero bien, porque estamos yendo para Hogwarts Así que no me importa nada No sé si escuchan Ya entras acá y ya se empieza a escuchar la musiquita de Harry Potter Miren lo que tengo acá Miren lo que es eso No, yo no puedo Yo no puedo con esto Quiero que presten atención especial a... Ven acá tengo el auto Y ven lo que tengo acá Es la funda, tengo todo Está todo en composición Es increíble esto Pensé todo Ahora sí, llegó el gran momento Empieza nuestro día en Hogwarts Nuestro primer día de clases Amo, amo, amo con todo mi ser que se escuche la música Escuchen eso Es impresionante, impresionante que te hagas la banda sonora de The St.T.E.S. Literalmente adentro de la película Estoy en la película Estoy en el Callejón Diago En este momento me siento básicamente el visito a Kuburik Haciendo esto porque hay mucha gente mirando a Mason En el medio de un lugar haciendo esto Pero les cuento que estamos ya arrancando el primer día de clases en Hogwarts Estamos en el Callejón Diago Vamos a ir a comprar las varitas Vamos a comprar túnicas Vamos a comprar iguales y nada Vamos a comprar de todo Vamos a hacer realmente todo como tiene que ser Para poder ir a Hogwarts y tener un Back to Hogwarts perfecto Vamos con las varitas Miren la cantidad que hay Es impresionante Seguramente yo compre alguna de algún personaje Porque ya la mía mía la tengo la vez pasada Estaría teniendo un serio problema para elegir las varitas Porque hay demasiadas Y no sé de qué personaje elegir Hay muchísimas chicos Estoy entre la de Snape Entre la de McConaugall La de Luna No sé cuál elegir Finalmente la varita me eligió O yo la elegí no estoy seguro Agarré la de Severus Snape La varita no es tan linda Digamos no es la más linda de todas Pero más que nada es por el personaje Porque es uno de mis personajes favoritos Ya lo sabía De a poquito vamos tachando cosas De los materiales que necesito Ya tenemos mi varita mágica Y ahora vamos por las túnicas Ahora ya tenemos un gorrito de Slyther Miren lo que es este gorro Chicos lo amo Esta mochila que también es lo más Y también tenemos obviamente la túnica Ya estamos ready Me acabo de encontrar con una señorita Que es de Gryffindor Sabías que somos rivales no? Pero nos llevamos bien no? Sí, sí Acá en el parque de Harry Potter Somos todos felices Es como ya nos la voy a encontrar Linus Ahora estamos en Sortilegio Brosly Que ahí pueden ver Ver ese detalle De los calderos Que en realidad tienen vómito Espero que no tengan vómito Porque ya veo que me cae en la cabeza eso Como deben saber Acá venden todo tipo Acá tenemos un montón de artefactos para hacer bromas Comidas, cosas falsas Acá tenemos las orejas extensibles de Fred y George Es tremendo la cantidad de cosas que hay Quiero llevarme todo Acá estoy en la puerta del numero 12 de Grimmauld Place Que es la casa de Sirius Black Y les voy a dar un tip para que sepan Por ahí, arriba, justo en el baicón Las cortinas se abren y van a poder ver a Kreacher Que es el elfo doméstico de la familia Black Se va a asomar por ahí Así que miren muy atentos si vienen para acá Por ahí que se asoma todo el tiempo Acabo de descubrir un lugar que nunca había venido Que es el Callejón Nocturno Está todo oscuro Acá la cámara tiene buena luz y por eso se ve algo Pero está todo oscuro, es como un lugar completamente aparte No cuyo te aplan No cuyo te hago Pero en este lugar Perdón un día Ahora lo que vamos a hacer es cambiar plata Por plata de magos Por nudes, por singles, por regaliones Ahí tenemos al señor duende que nos va a ayudar en esto ¿Usted está suscrito a mi canal? Sin declaraciones En este momento estoy parado en el caldero Venimos a comer porque me estoy muriendo de hambre ¿Cómo te sentís al no conocer nada de lo que está en el menú? Es momento de probar Es momento de probar cosas nuevas Conocer la magia Y la comida Ahí tenemos los barriles de butterbeer O cerveza mantequilla Ahora vamos a probar y voy a ver si me deja el bigote o no Pero yo la vez probada la probé ¿Qué estoy diciendo? La vez pasada probé una pero como una versión frappé En media rara que me encantó Fui muy fan, me llevé el vaso Y ahora voy a probar una que dice que es la versión Frozen Que no sé si es la misma Así que vamos a ver Vamos a ver que gusta Ya nos trajeron la cerveza de mantequilla Y chicos la acabo de probar Y es Mmm Lo estoy diciendo mami Si no lo pruebes Probalo Probalo Si no te gusta te echo de la A ver ¿Te gustó? Es muy rica En serio Es muy rica Es muy rica En serio Es muy rica Quiero llevarme 48 pa mi casa Y como estoy en el caldero chorreante Obviamente no podía dejar de mostrarles la columna Esto para mi es re emocionante porque siento que estoy en la película Y es en el película Cuando Arthur Weasley le dice a Harry acá atrás de una columna Lo lleva para acá y le dice todo esto de que lo estaba presidiendo Sirius Black Que tenga cuidado Soy Harry Estoy en la película Vos sos Arthur Cuidete a Arthur Decime Ten cuidado Ten cuidado ¿Qué le pasaba a Arthur Weasley no? Ten cuidado Y llegó ahora el gran momento Estamos en la estación King's Cross Como pueden ver Para tomarnos el tren Que nos va a llevar al otro lado Al lado de donde está el castillo Donde está Hogwarts Así que bueno Como vine la vez pasada No me lo pude tomar Porque bueno Estuvimos un día en un parque Un día en otro Y ahora estamos todos juntos Y vamos a ver como es Dicen que el tren está tremendo Así que bueno Ya veremos Ahora si ya estamos en Hogwarts Llegamos Es increíble ese tren El nivel de detalle que tienen De repente aparece un Dementor Por la ventana Y parece realmente como si hubiera un Dementor afuera Si tienen la posibilidad de venir A los parques Hagan esto del tren Porque yo la vez pasada No lo hice Y ahora me arrepiento De no haberlo hecho antes Porque está increíble Pero corta Van a notar seguramente un cambio en la imagen Porque se me quedo sin materia en la cámara Para variar Pasa que estuvimos de muy temprano grabando todo Y ahora estamos en Hogsmeade Antes el pueblito Para los que no saben Porque por ahí hay mucha gente Que no es fan de Harry Potter Y está viendo esto Así que Hogsmeade Es el pueblito El que está antes de Hogwarts Ahora sí Ahora sí con el castillo de fondo Ya miren lo que es eso chicos Es una cosa impresionante Me compré esto que es jugo de calabaza Así que vamos a ver qué onda Si es rico o si es feo Ya de por sí esto me lo voy a quedar Aunque sea feo o rico Porque esta botella es loco Pensé que era la tapa de esto Asistente por favor Muchas gracias Fue de Ibs Vamos a probarlo Vamos a probarlo No es feo eh ¿No te gustó? No es rico, rico No es lo mejor del mundo pero Por suerte tengo agua En este momento hubo un cambio en el tiempo Porque ya estamos de noche Estamos con Julieta Y ahora estamos de noche en el parque La gente se está yendo Miren Toda la gente que viene acá Y allá atrás Todos están yendo para aquel lado Pero nosotros estamos yendo para allá Y se estarán preguntando por qué Y es porque acá arranca esto Que es por lo que vinimos realmente Me estoy cortando toda la cabeza Que es Back to Hogwarts Van a ser varias actividades De las cuales todavía no nos dijeron nada Es como bastante todo Bastante sorpresa En si va a estar el parque cerrado Nada más para Que serán 80 personas Que son como los más fan 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 Obviamente entre ellos estoy yo Allá nos dieron una varita de regalo Así que ya empezamos bien Y vamos a ver Qué nos depara esta noche Ya empezamos las actividades Va a ser algo bastante loco Es como una especie de búsqueda del tesoro Acá nos dieron un mapita A ver si lo puedo abrir Bueno acá lo pueden ver Es como mapita Donde nosotros vamos a tener que ir Yendo de un lugar a otro Vamos a tener que ir para Hawks Y vamos a tener que ir a todos lados Buscando cosas Y veremos qué pasa Y una de las cosas más importantes Y mejores Es que dijeron que No Julieta no era eso Es que va a haber Cerveza mantequilla Cerveza mantequilla gratis Para toda la noche Y agua también Pero lo que nos interesa Es la cerveza mantequilla Por si se preguntaban Y dicen Kevin es un alcohólico No, no No tiene alcohol la cerveza mantequilla Así que no soy alcohólico Miren, miren, miren Completamente vacío Solo para nosotros Esto es impresionante ¿Alguna vez imaginaste vivir esto alguna vez? No, la verdad que no Somos malísimos en la búsqueda del tesoro Sí, pero vamos a ganar eh Hoy ganamos No entendemos nada Estamos tratando de ir a un lugar Para el otro Y no aparece Hola amigos de Youtube Estamos en el Callejón Diego Y hoy haremos el tag de las 20 canciones Vamos a sacar antojo Ah, ¿Dónde? No, pero acá no es Sí, acá ¿Dónde hay que ir? Vinimos como súper emocionados Diciendo Es acá, es acá, es acá Vamos, ahí está todo cerrado Ni una lojomora Abre esto Vamos, no era de ahí por ahí Yo te dije Además estamos viendo que todo el mundo está rehaciendo todo re bien Y nosotros todavía no encontramos nada Medio como que nos dimos por vencidos ¿No, Julieta? Nos regalaron, mira Tenemos comida Tenemos grajea de todos los sabores Nos dieron Los tickets Para ir a Hogwarts Y para volver a Londres Así que No seremos los mejores en la búsqueda del tesoro Pero Tenemos comida Claro Detalle que solo un gran fan saber Esto aparece en la sexta película En Harry Potter y el príncipe mestizo Se nos va el tren Puede ser que siempre llegue a todos lados Por Dios No me digas que se va Llegamos últimos a todo esto Y hay una cola inmensa Todo para allá, para allá, para allá ¿Por qué? Porque están dando cosas gratis Y cuando hay cosas gratis Se hace la fila Igual sí Igual sí Miren lo que es eso Miren es alucinante Si ya de por si era una locura Que me hayan invitado Y estar acá en los parques Imagínense si no es una locura Estar acá Y que esté todo vacío Vacío solo para nosotros Ahora nos dijeron Que nos van a dar un tour Por el castillo O sea que Pero mirá lo que es eso Por favor Dios Es alucinante Es alucinante Yo no te lo puedo creer Cómo puede ser Que nos esté ganando Gryffindor Un desastre Está nevando Ahora voy a hacer un poquito de magia Voy a hacer que un cosito suba Así que bueno Miren Mirá que calidad Y llegamos al final Mirá hasta termina la música Fue increíble Realmente me volví a subir Al simulador Que es el de El que está ahí en Hogwarts En el castillo Es impresionante Ya me había olvidado Como era todo lo que sentís Como que está realmente Una escoba de verdad Le juro que este lugar Me transmite una cantidad De emociones Y de cosas Que solamente Harry Potter puede hacer Ojalá que si son fans Si están viendo esto Tengan fe Yo hace unos años decía Nunca voy a ir mi vida Literalmente Y ahora por suerte puedo estar Así que nada Confíen en que van a venir Porque esto es Una cosa alucinante Y si son fans De Harry Potter Estoy seguro que tarde o temprano Van a venir Así que espero que les haya gustado Mucho este video Que hayan disfrutado Que haya podido yo transmitirles Todo lo que estaba sintiendo Y todo lo que es Este mágico Mundo de Harry Potter Que hay acá en Orlando Es una cosa impresionante Creo que ya lo dije 28 mil veces Pero quiero recalcarlo Y eso es todo Hasta el próximo video Chao Ya 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 Gracias por ver el video.